Entrevista de actualidad, Panamá hoy. Tú eliges dos mil veinticuatro. Bien, y la democracia la hacemos contigo, inscríbete como miembro de mesa en tribunal contigo punto con o cualquiera de las oficinas del tribunal electoral a nivel nacional y ser responsable con cada voto tribunal electoral, la patria, la hacemos todos, a todos. Y recuerda, cuando amas a tu bebé, haces cosas increíbles, Arrocha lo sabe y por eso trae todos los días del bebé del trece al veintitrés de julio, hasta con el cincuenta por ciento descuento en mercancía seleccionada. ¿Qué esperas? Consienta tu bebé con las ofertas del día del bebé de Arrocha. Para términos y condiciones, visita Arrocha punto com. Bien, siendo las ocho cuarenta y tres de la mañana, vamos a conversar con Alcibiades Vázquez Velázquez, él es panameñista. Don Alcibiade, usted es director del colegio de panameñista, ¿cómo es? Para que nos explique un poquito cómo es el lo hemos visto haciendo docencia, ¿no? Dentro del partido, ¿cuál sería el cargo que que ostente usted dentro del colectivo? Eh, gracias, Enrique, eh, sí, nosotros somos el director de la Escuela Superior del Panameñismo, que es el organismo de formación de cuadros, capacitación integral del partido, y que es vinculante, o sea, eh, tenemos las capacitaciones insertadas en el estatuto del partido, y son obligatorios que toda la oferta electoral, y los miembros del partido, que en un momento dado, vayan a aspirar, a representar al partido panameñista, tienen que pasar por cuatro módulos de capacitación. Ok, interesante, interesante, Valcibiades. Oiga, ¿qué, qué mensaje deja el ejercicio electoral del partido panameñista, uno de los más grandes históricos, eh, se sienten confiados de poder, como se dice, regresar al poder? Sí, mira, primeramente, Enrique, gracias, y también, pues, a Radio Panamá por la oportunidad de permitirnos entrar a sus hogares. Eh, la verdad que nos sentimos muy contentos, eh, más me voy a ir un poquito más allá, me siento muy orgulloso, eh, del trabajo que que hizo la membresía, la dirigencia, y la familia panameñista, antes, durante, y después de la jornada electoral, de primaria, perdón, a nivel nacional. Sí, eh, para muchos entendidos, en la materia política, algunos analistas políticos, no le daban ningún crédito a, a que el partido panameñista, que vamos a cumplir cien años, nuestra génesis, diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, podría sacar más del treinta, treinta y cinco por ciento, por las condiciones en las que nos presentamos. Primero, eh, con un solo candidato a la presidencia de la república, eh, con reserva, eh, en importante, eh, sectores de la geografía nacional, como es el distrito capital, eh, y San Miguelito, también el oriente chiricano, la provincia de los santos, en fin, el cuarenta por ciento, como establece el código electoral, por más, un poco más de doscientos cargos que no estaban en sujeto a primaria, entre eso, pues, diputado, alcalde, etcétera, etcétera. El resultado ha sido apoteósico. Cerca de ciento once mil copartidarios de los doscientos cincuenta y tres mil que estamos inscritos, salimos a votar. En la contienda se llevó, Enrique, en un ambiente de fiesta, de civismo, cero, cero confrontación, cero polémica, cero urnas preñadas, todo dentro del marco de lo que establece el código electoral. Ahora, solo tenía un candidato a la presidencia, un candidato a representante, ¿le funciona eso a ustedes como un escenario político de cara a las elecciones? Bueno, eh, sabemos de antemano que todos los partidos políticos, eh, buscamos estrategias para consolidar a a mediano plazo o a corto, mediano plazo, lo que es la conformación de una alianza, más aún en el escenario en que nos encontramos, toda vez que van a haber como nueve ofertas electorales, y de esto, si queremos realmente garantizar la vuelta a dirigir los destinos del país, se requiere, por supuesto, tener acuerdos, más que de intereses personales y partidistas, e intereses de país, con una agenda real, con propuestas que puedan convencer al electorado que van a ser realizables, a más aún cuando hay un electorado totalmente séptico con la clase política, y cuando digo la clase política, que no crean los de libre postulación, que ellos son los impolutos, o se van a salvar de ellos, simple y llanamente que hay un país que no ha visto cristalizado la solución a sus graves problemas, y más aún el tema después de la pandemia, desempleo, pésimo sistema de salud, crisis total en la caja de seguro social, desgreño a nivel de las esferas gubernamentales, y un gobierno que lamentablemente, a esta altura, no se ha enterado algunos funcionarios que ganaron las elecciones en el dos mil diecinueve, y creen que todavía están haciendo campaña política para su partido, cuando ya están en la postremería de su administración. Dicho esto, entonces nosotros como partido, sabemos, sabíamos que nos estábamos corriendo un riesgo en las áreas donde dejamos los espacios para alianza de otros partidos, y también para las alianzas internas, por lo tanto, el final del resultado es que las cosas salieron muy bien, bastante mejor de lo esperado en aquellas áreas donde no hubo primaria. Ahora, sacó un, creo que doce mil, once mil votos, extensión, eso, ¿qué lectura le da? Hay quienes señalan que que sería de ser tomado en cuenta, a pesar de no tener un adversario, pues no 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 goza al cien por ciento del señor Blandón del de la población de la de la población que es membresía del partido panameñista. Sí, cierto, hubo un poco más de dos mil votos en blanco, no vamos a señalar que no es una cifra importante, claro que es una cifra importante, pero hay varias lecturas. Primero, que la persona que se levantó a votar, si fue a la urna, y emitió un voto en blanco, e indica primero que es el miembro del partido, segundo, que está, pues tiene algún grado de, si bien de descontento, o no no le llenaban las expectativas de la oferta electoral que se le estaba presentando, en una democracia que sabemos de antemano, que una unanimidad no es igual que unidad, nosotros sabemos que somos parte de un partido político, que a pesar de algunas diferencias que existen en algunas corrientes, algunos sectores, algunas personas, somos el único partido que mantenemos una 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 estructura sólida, capacitada, y militante. Claro, hay que entrar a analizar, y esto lo hará la diligencia del partido, el porqué de estos votos en blanco, aunque también sabemos de manera extraoficial que hubo mano externa también motivando esto, sabíamos que eso se iba a dar, pero son temas que lo vamos a investigar, y si amerita el caso, pues se darán a conocer, de lo contrario, nosotros no vamos a perder tiempo en algunas cosas, lo que nos interesa es consolidar un plan de trabajo, una agenda, y ir a buscar en la comunicación, el diálogo y el contacto con otras organizaciones políticas afines a los intereses nacionales. Ahora, ese tema de la alianza, ¿qué va a ocurrir? Ayer hablaba la expresidenta que no veía, miríamos cosas a Blandón, de buscar una alianza, debe ir a la cabeza, debe ceder, también señalaba que no debe ser con el PP, ¿cuál opinión le merece dos ansiedades más que es el escenario que podría enfrentar su colectivo político? Bueno, nosotros como partido organizado y que podemos poner cartas en la mesa, muy contundente, como cuáles, que somos un partido con presencia en el cien por ciento del territorio nacional, que somos un partido que no hemos dejado escatimar ningún momento para tratar de hacer lo que significa el equilibrio en cuanto a lo que es la fiscalización de la administración del estado, que somos un partido con hombres y mujeres con extraordinaria experiencia en el campo de la administración pública, sabemos de antemano que en el momento en que se lleguen a sentar las dirigencias de los partidos, quienes vayan a aspirar a dirigir los destinos del país, en este caso los candidatos presidenciales que ya han ganado primaria y otros que han sido designados, nosotros tenemos que buscar primero cuáles de estos partidos son realmente afines, reitero, al planteamiento político que ha que está haciendo el partido panameñista, tenemos un candidato a la presidencia de la república hoy día arropado con más de cien mil panameños y panameñas que fueron y eso pesa en una mesa de negociaciones, nosotros ayer dijimos como voceros que no andábamos eligiendo candidato a la vicepresidencia, nosotros andábamos eligiendo el candidato, el abanderado del partido y si hay que poner intereses no me corresponde a mí decirlo, pero yo creo que estos elementos son importantes y esta parte cierro diciéndote Enrique, el grupo que quiera aspirar a ganar a la presidencia de la república necesariamente con mucha humildad y temor a Dios, tiene que contar con el partido panameñista. Don Alcibio de Vázquez Vela que es el expresidente Juan Carlos Varela fue designado como por temas de corrupción por el gobierno norteamericano, sobre todo hacía señalamiento por lo ocurrido en su administración. ¿Qué respondería usted? Usted fue parte de ese gabinete del Mides, ¿mantiene usted algún tipo de denuncia en ese caso, investigación, manejo inadecuado al presupuesto? ¿Qué respondería usted ante esto, don Alcibio de Vázquez? Sí, cómo no Enrique, primero, fui parte con mucho orgullo del gobierno del expresidente Juan Carlos Varela Rodríguez, quien es mi amigo de hace muchos años y es mi copartidario, y no me arrepiento ni un segundo de haber sido parte de la administración del gobierno panameñista que presidió Juan Carlos Varela Rodríguez. Cada país tiene la potestad de decidir quién entra y quién no entra a su territorio, a quién se le da y a quién se le quita una visa. En el caso de que nos ocupan los Estados Unidos hasta ahora solo a través de su secretario manifestó, secretario de Estado, pues de que Juan Carlos era, lo designaron como un personaje corrupto, un político corrupto, etcétera, etcétera. Sin embargo, no sabemos cuáles son las razones. Yo tengo que señalar que Juan Carlos Varela, minutos después, horas después, señaló en un tuit su posición. Él se somete al escrutinio público y va a defender a capa y espada el honor propio y el de su familia, y no lo dudo que así lo hará. A nivel nacional, él ha enfrentado y está enfrentando un proceso que al día de hoy no ha sido condenado bajo ninguna de estas circunstancias. No sabemos qué va a suceder. Y el otro elemento es que Juan Carlos no estaba corriendo para ningún cargo de elección popular a lo interno del partido. Y cierro allí señalando que yo espero que muy más más rápido que tarde o más temprano que tarde, va a salir toda la verdad sobre particular. Muchas gracias a don Alcibada de Vázquez Velasqueva por compartir este análisis político y lo ocurrido el día de ayer con el Partido Panamí. Que tenga buen día. Bendiciones.